regional, nosotros estamos absolutamente dispuestos a conversar sobre estos temas, por supuesto esperamos que el gobierno regional, que el presidente regional de Cajamarca asuma el liderazgo en relación a los problemas de la región, al problema de recesión, y quiero subrayar esto, el problema de recesión que hay en este momento en la región, en todas las actividades productivas, incluidas las agropecuarias. El pueblo de Cajamarca merece que se comiencen a hacer las obras que requiere para su desarrollo, obras que están en este momento paralizadas, y ojalá que la autoridad regional entienda cuál es su papel, entienda que ha sido elegido para gobernar, para poder efectivamente resolverle los problemas a la población. Invocamos a las autoridades de Cajamarca a que pase a este nivel superior, y deje la discusión, y deje el entrampamiento político en relación a este tema, dado que ya se ha establecido la suspensión de las operaciones en Cajamarca, mientras, repito, se construyen los reservorios que están básicamente encaminados a la solución del problema del agua a las zonas concernidas. Creo que ya llegó el momento en que podamos abrir un escenario distinto, hemos conversado a esto también ahora en la sesión de la CAN, cuál es el papel que tiene una autoridad regional en el país, porque también creo que quienes están evadiendo su responsabilidad como conductores, como autoridades de una región, también cometen actos de corrupción, porque la corrupción es hacer lo indebido, es no hacer lo correcto, y creo que lo correcto de una autoridad es ser elegida para resolver los problemas, no para causarlos, no para hundir en la miseria a la población. El trabajo en este momento por Cajamarca es para levantar la recesión en la región. Creo que ese es el mensaje que yo quisiera darles al pueblo de Cajamarca, confíen en el gobierno nacional, el gobierno nacional está con ustedes, está con el agua, está con sus derechos, y trabajemos todos juntos por sacar de la pobreza a Cajamarca. Cajamarca, el año pasado, ha sido la única región que no ha crecido en el país, ha sido la región que ha tenido los menores índices de crecimiento. Todas las regiones del país crecieron, menos Cajamarca. Cajamarca tiene índices negativos respecto a todo el país. Esto no es responsabilidad sino del gobierno regional, que ha tenido una posición absolutamente distinta a todo el país, y quisiéramos invocar al presidente regional a que asuma su responsabilidad, a que haga las obras que tiene que hacer por su región, que produzca los resultados que todos esperan de él. Él fue elegido para que haga por Cajamarca la mejor región del país, y ojalá que eso sea así. Bueno, muchas gracias. Doctor Gastón Soto Vallenes, en la palabra. Sí, efectivamente, con relación al tema que se nos ha preguntado y que dicho se pasa es de conocimiento público.